¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a estar analizando este segundo semestre que empieza la economía, donde el mercado, donde en todos los medios se empiezan a hablar de dudas. Dudas del programa económico. Dudas del programa económico todavía no lo conocemos. El dólar en la semana se calentó muchísimo. Ya tenemos un dólar, lo mismo, el blue, los financieros, en 1.400 pesos. ¿Qué meses atrás era impensado? ¿Se acuerdan que no había brecha? Hoy volvió la brecha. Volvemos a hablar del tema del dólar. El riesgo país también se empezó a calentar. Ya los inversores ya empiezan a mirar con ciertas dudas. Dicen, chico, ¿tengo que seguir en bonos? Ya el bono. ¿Tenemos que ir a buscar una paridad arriba de los 60? ¿O ya la tenemos que ir a buscar en 40 y 50 de nuevo? Bueno, estas son las dudas que hay. Ahora bien, las dudas están fundadas. ¿Hay dudas para lo que viene haciendo Millet, lo que viene haciendo el equipo económico de la mano de Caputo? ¿Alcanza con el ancla fiscal? El ajuste fiscal ayudó muchísimo de entrada para bajar la inflación y las expectativas y también apreciar el tipo de cambio que estaba en 2.000 y pico en términos reales. Es decir, los primeros meses de emergencia fueron fundamentales y necesarios. La pregunta es, ¿alcanza solo con eso? También sabemos que la licuación tiene un límite y eso está claro. Menos inflación, menos para licuar. Y que el ajuste fiscal tampoco viene alcanzando o ayuda a acumular reservas. Todo este problema, ¿dónde arrancó? Todo este desajuste empieza justamente con la baja de la tasa de interés, que ya no tenías atractivo para seguir en pesos, empezó a recalentar todo y se fueron al dólar. Y también desde que el Banco Central dejó de acumular reservas. El Banco Central había acumulado y recibido, digamos, sin reservas, reservas totalmente negativas, llegó a comprar más de 17.000 millones de dólares. Pero empezaron las críticas y los interrogantes. Y la demanda de dólares creció fuerte de particulares y empresas como cobertura. Ahora bien, ¿cómo podrá el gobierno atacar la demanda de dólares del segundo semestre, que estacionalmente es machica donde también te empieza a correr el tic-tac, el reloj? En cuenta regresiva, primero, necesitas un nuevo acuerdo con el fondo, necesitas unificar el tipo de cambio, porque vos que tenés una cantidad de dólares que pagar a fin de año, a principio del año que viene, que tiene que ver con los bonos. El gobierno en los anuncios dice que el ancla fiscal alcance, que todo de alguna manera se va a alinear a lo fiscal. El mercado por ahora duda, ¿ok? Duda y mucho. Si el Banco Central no compra las reservas y la brecha está en un 50%, muchos analistas proyectan que la salía el cepo, no porque quiera el gobierno. ¿Ok? El gobierno le hubiese gustado salir del cepo de una manera mucho más ordenada. Bueno, la circunstancia por ahí lo lleva el gobierno a estar cada día más cerca y no tan lejos como muchos piensan de salir del cepo y recalcular todo lo que estuvimos viendo de la economía. Así que hoy tenemos un programón y ahora voy a presentar a los invitados. Matías Surt, economista, bienvenido. Muchas gracias, Aaron, por la invitación. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿eh? Todo, a ver qué va a hacer el gobierno, si está bien, si está mal, si se equivocó, si... Bueno, todo. Bueno, un placer, Marcos y Víctorica, ¿cómo estás? Muy bien, vos. Gracias. Un placer de Estados Unidos, así que también nos vamos a meter con economía internacional, ¿eh? Trump, Biden, cómo impacta la Argentina, que me ayudes a una cartera de inversión también. ¿Por qué no? Perfecto. Así que impresionante. Y también Maximiliano Doncelli, manager de estrategia de inversión de IOL, de Invertir Online. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un placer también. Ahora, che, la cartera de inversión que veníamos recomendando en el programa meses atrás, ¿es la misma? ¿Cambió? ¿Tenemos que cambiar? Así que ya me lo contás. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Vamos a presentar un caso fascinante de por qué el producto y el servicio lo de menos y cómo convertir la espectacularización en tu arma secreta para vender más. Bueno, vamos a ver un poquito de economía y también Maximiliano trajo dos carteras de inversión. Vamos a ver si hay que recalcular o no. Moderada y arriesgada. Así que también hay lugar para todo y vamos a estar hablando de todo. ¿Qué hacer con los pesos? O sea, hay algo que tenemos que cambiar en este contexto que para muchos se está cambiando algo, ¿ok? Para muchos están diciendo, che, para, ¿se agotó esto? ¿Es prematuro decirlo? Bueno, ¿qué piensas, Matías? Creo que la principal señal que puede darnos una idea de algún tipo de agotamiento es la cambiaria. El gobierno compró 17 mil millones de dólares entre el cambio de gobierno el 11 de diciembre y fines de abril, mayo, y desde ahí no pudo comprar más. Las reservas internacionales, en términos netas, que son las que tenemos que mirar para ver con qué facilidad o con qué colchón de dólares podemos salir del cepo, estaban en 11.500 millones de dólares negativos. Tuvimos una recuperación fuertísima en los primeros meses, pero nos estancamos en cero. En zona de cero, 500 millones positivas, baja una semana, vuelve a subir. Y hace dos meses que no acumulamos más reservas. Y a nosotros nos parece que fue un montón la acumulación, porque pasamos de menos 11.500 a cero, pero estás en cero. Entonces cero no te sirve para, por ejemplo, intentar salir del cepo y controlar el tipo de cambio. Si vos quisieras salir del cepo y dejar una flotación total, podés salir sin ningún tipo de reservas. Pero no es esa la situación deseable por parte del equipo económico cuando en el medio tenés que intentar estabilizar la economía. Es difícil salir a esta tasa de inflación a una flotación. Toma eso y estamos de acuerdo. Pero si el segundo semestre sabés que no vas a acumular dólares por un tema de estacionalidad. Y aparte te lo está diciendo el presidente del Banco Central. Dice, no sé lo que no vamos a comprar, que por ahí vamos a perder. Y me lo dijo, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. ¿Cómo salís del cepo si no tenés las reservas? Primero lo que digo es que era probable que en el segundo pierdas. El tema es que empezamos a perder antes de que termine el primero. Entonces no confundamos los plazos porque eso es lo que muestra gravedad. O sea, ¿cómo salís? Yo creo que necesitas un nuevo acuerdo con el fondo que inyecte liquidez para que la salida sea menos riesgosa. ¿A qué me refiero con menos riesgosa? Que pueda tener un salto de evaluatorio algo controlado y que el pass-through, o sea, el traslado a la inflación, que es lo que le preocupa al gobierno, sea bastante más bajo que lo que podría ser en otra circunstancia y mucho más bajo que lo que fue en la devaluación de diciembre. O sea, yo creo que a veces hay un temor exagerado de que un nuevo salto de evaluatorio descontrole por completa la dinámica desinflacionaria. Yo creo que te generaría una interrupción transitoria, pero que después de ahí, si salís con un esquema más sostenible y con más confianza y más armado, podés volver a empezar a descender la inflación. Está bueno siempre y cuando sea la última devaluación. Exacto. El problema es que estamos acostumbrados a la devaluación de la devaluación de la devaluación. Eso es lo que busca el gobierno, es que vayan... Porque hasta hace muy poco, estamos hablando de una brecha ínfima. Es como prácticamente le estaban pidiendo aprovechador y unificaje. Estaban convergiendo perfectos los tipos de cambio. Y hoy ya está brecha, el 50% preocupa. Y también preocupa es... Porque también tenés EPO, tampoco tenés para salir intervenir el mercado. Más allá de utilizar lo mismo que utilizaba Massa, que también lo utilizó Caput, intervenir el mercado de bonos, está muy limitado. Entonces la pregunta es, ¿y si el fondo no te financia? Bueno, porque hoy por hoy el fondo dijo, pará, yo no te puedo... A ver, yo te voy a poner otro 10.000 palos para financiarte de nuevo, ¿qué? Yo lo primero que digo cuando pienso en el fondo es que el acuerdo original del fondo... Hoy estamos en un acuerdo que es un acuerdo recauchutado de un acuerdo original. Ese acuerdo original era por 57.000 millones de dólares y los desembolsos llegaron a 44.000 millones de dólares. O sea que hay unos 13.000 millones de dólares pendientes que algunos incluso afirman que el FMI se los ofreció a Martín Guzmán cuando arrancó su mandato en diciembre del 2019 y Martín Guzmán decidió no tomarlos. Entonces me parece que la disponibilidad está. Incluso si llegara a haber cambios políticos en Estados Unidos probablemente esa disposición sea más grande todavía. Pero en el caso de que no pudiésemos contar con esa opción, entonces lamentablemente me parece a mí que la salida del CEPO va a ser un poco más riesgosa. Porque salir del CEPO sin ningún tipo de respaldo, sin ninguna capacidad por parte del Banco Central para defender en algún tipo de cambio razonable, no digo defenderlo ahora, el FMI no te va a dar dólares para aguantar una corrida contra la moneda a 900 pesos. Pero sí quizás a un tipo de cambio como el que hoy está marcando los tipos de cambio libres. O el gobierno tendrá que alinear, como pasa siempre, su plan económico a las exigencias del FMI. Que también le marca a la cancha. El gobierno dice no quiero esto, no quiero lo otro. Me parece que ahí viene el acercamiento. Es que esa es un poco la respuesta que da a veces el gobierno. Es como bueno, que el fondo diga lo que quiera, yo no tengo por qué hacerle caso mientras no me dé plata fresca. Porque yo estoy administrando un acuerdo que heredé de un gobierno anterior. Ahora cuando el fondo seguramente que ponga condiciones al momento de entregar nuevo dinero, porque estarías ampliando el acuerdo o modificándolo. Ahora bien, Maxi, el mercado financiero. Es como que se empezó a estresar. Hubo como una bisagra que pasamos de todo pesos, ok, bono, dame cualquiera. Ya ni siquiera, sí, puede ser uno mejor, más largo, todo, me llevo todo, ¿no? Y hoy empezó a cambiar, que ya la exigen, primero, cambiaron las tasas del ECAP también, entonces ya las tasas negativas empezaron a ser un poquito más positivas. Empezó la cobertura de dólar, empezó la cobertura de dólar link, que es decir, ya no te creo que no vas a devaluar. Y también los fondos dejaron de ser tan demandados, sabiendo que están todavía una paridad baja. Sí, tal cual. Ahí, a ver, vos dijiste muy bien en la introducción que hay un punto bisagra, que es en mayo, que es la baja de tasa, la última baja de tasa. Cuando uno mira las tasas en pesos, o sea, vos tenías un crawling al 2, un dólar que estaba, digamos, un dólar financiero apreciado, digamos, como bien explicaste, el dólar de hoy equivale a 2.000, 2.500, o sea, era un dólar que estaba a 1.000 hace dos meses atrás. Y las tasas en pesos llegaban a rendir 2.500, 3, las le captaban 3.25, digamos. La curva a ser toda negativa, o sea, la curva que te cubre contra inflación, toda negativa. Hay un punto, a ver, ex ante era difícil decir, porque el gobierno hizo 5 o 6 bajas de tasa y no pasó nada, digamos, pero, viste, esto prueba en algún momento, bueno, claramente tocó un piso. Y ahí el mercado empezó a buscar, se acomodó, escupió peso, digamos, salió todo lo que es peso, fue a cobertura dólar, empezó a vender activos también, activos, acciones, los bonos, los bonos. Justo si uno mira, todo toca ahí, viste, en fin de abril y principio de mayo... Se desinfló todo. Se desinfló todo. Ahora, me parece que cambió un poco el panorama, como decís vos, es hoy ya tenés una curva en pesos que es otra cosa, digamos, una curva en pesos corta que más o menos rinde 4 y pico, y bonos ser largos, y esto es interesante, ¿no? Que ya la cobertura en inflación, ya tenés bueno ser, no te digo tampoco tan largo, fin de 2025, 2026, que ya te rinde 6, 7% sobre la inflación. Que claramente ahí ya el mercado es otro punto donde dice, acá se va a ver el cepo, porque con el cepo, unas cosas que, el fin del control cambiado era el cepo, requiere tasas reales positivas. Y el mercado ya te lo está poniendo ahí. Sí, muchas de las críticas es, el mercado necesitaba tasas reales positivas antes. Tal cual. Y muchos le marcaron la cancha al gobierno, pero lo que voy a decir, lo hice una vez, me salió bien, dos bien, tres bien, bueno, la última no salió bien. Sí, hubo un tema de, es difícil obviamente, estamos hablando todo con el día de la luna, pero había un tema de timing, quizás hubo una, a mi entender hubo un enamoramiento de la baja de inflación, que obviamente es positiva, pero hay que tener cuidado con el objetivo, ¿no? El objetivo era estabilizar la economía y estabilizarla completa, sin control cambiario, con tasas reales positivas. Ahora, si vos pusiste solo el objetivo de inflación, bueno, decís, bueno, no salgo del cepo, sigo con las tasas reales negativas, porque quiero que se licue todo y menos poder tenga el peso. Y el mercado llegó a un punto y ahí empezó a una dolarización bastante alta, ¿no? Y también con la contracara, porque siempre se espera, bueno, hago esta limpieza, por decir, el trabajo sucio de los primeros meses, lo sufrimos todos en distinta medida. Ahora ve, ve los datos de actividad, ve los datos de mayo, recaudación de junio, decís, che, ojo, estamos ni cerca de la B. No, no, la B no existe. No, la B no existe, pero, a ver, es como que ahora las caídas son menos profundas, algunos sectores por ahí empiezan a activar un poquitito, por lo menos la sensación de las perpetuas es que lo peor ya pasó, pero no ves ahora un boom de nada. Es como que es todo muy, muy lento. Y sectores que todavía no reaccionaron, que siguen en coma. Sí, sí, tenés sectores que llegaron a caer 30, 35% y que todavía muestran esas caídas. Lo bueno es no se profundiza la caída, o sea, la recesión tiene piso, pero ahora la pregunta es cuánto va a durar el piso, cuánto tiempo estoy en el piso. ¿Cuál es el próximo escalón? Exactamente, y eso determina, digo, cuando te vas a la micro y tenés a una empresa que está en ese sector, necesitas saber si esto va a durar un mes o cinco meses, porque no es lo mismo la preparación de cómo mantener a flote la empresa vendiendo 30% o 45% menos durante un mes o durante cinco meses. La salida va a ser en U, como decimos, era muy poco probable que sea en B corta, ahora lo que estamos preguntando, bueno, la parte de la U, cuán alargada es, ¿no? Ya en ratito, Marcos, nos vamos a meter con Estados Unidos, porque me interesa ver, ¿cuánto hace que viste en Estados Unidos? Diez años. Bueno, diez años, Marcos economista, tiene también su empresa allá, porque también hay que ver, hablamos solamente de Argentina, hay que ver, fíjate cómo le pega a la Argentina, no lo estamos hablando, es el dólar, ¿no? La región, cómo están las monedas, ves, Brasil, Chile y todo eso, nos pega, hoy no lo estamos mirando, pero también este dólar fuerte también le pega, pega bastante. Fue el Real, el Brasileo y todo emergente, tuvo un impacto, a ver, es verdad que, digamos, Argentina empezó a acomodarse un poquito antes, ¿no? Como decimos más o menos, principio de mayo, pero las últimas dos, tres semanas, para lo que fue la región, en lo que fue las monedas, hubo depreciación, ¿no? Y el CCL correlaciona bastante con el Real, ¿no? Uno a veces mira muy lo local, pero hay un movimiento que va a dar a mano, y toda la región, México también, hubo cosas políticas, lo que quieras, pero toda la región tuvo una depreciación de sus monedas. Un dato asociado a eso, el tipo de cambio real bilateral con Brasil está hoy a los mismos niveles que en el 98, 99, que en ese momento fue como el punto final. Uno de los peores tipos de cambio. Exactamente. Como el talón de Aquiles de la convertibilidad o la gota que rebalsó el vaso a la convertibilidad fue la devaluación de Brasil, que nos dejó completamente fuera de la cancha. Es cierto que hoy Argentina es mucho menos Brasil dependiente que a fines de los 90, cuando uno analiza su matriz exportadora. Sí, pero hoy tenemos uno de los peores tipos de Brasil. Pero es difícil creer que el Banco Central va a poder recomponer reservas cuando el precio relativo del dólar con su principal socio comercial está en los mínimos históricos. Sí, Marcos. Una anécdota. Yo estaba con Marcel Candesú cuando le contaron que Brasil devaluó en el año 98, que ese fue el momento donde Argentina tenía que haber devaluado y a partir de ahí empezó el gran atraso con respecto al Real, obviamente. Pero divertido, pero muy bueno. Sí, a ver, Brasil en ese momento sí Argentina es dependiente y no se arrastró. Más allá fue una época donde venía con todas las crisis, el tequila, la rusa, los tigres asiáticos, como hubo, y Brasil fue la última, la crisis del 99 de Brasil fue muy fuerte. Arrancamos con la primera cartera recomendada. ¿Ok? Esto, como decimos, es una cartera al 100, ¿no? Que si acá estamos revelando el primer 50%, que es la cartera moderada de Maximiliano, que tiene que ver, bueno, este 50% de renta fija, que acá es 35% CER y el 15%... En Bopreal 27. Sí, ahí un poco, Mariano, si querés, un poco es armar. Algo de CER corto que hoy rinde... Hoy la verdad es que no hay mucha diferencia entre la Lecap y CER, digo, cuando uno le pone las proyecciones de inflación, ¿no? Entonces, nosotros decimos, cuando no hay diferencia, mejor cómprate cobertura, ¿no? Por si se descalza algo. Por si pasa algo, ¿no? Ahí estuvimos hablando, si se sale el SEBA, cualquier cosa. Entonces, nosotros lo que decimos es, si la Lecap no te paga un premio, y es lo que pasa hoy, la Lecap la verdad que no te paga un premio, vos comprar el T4X4, que vence en noviembre, y una Lecap que vence más o menos el plazo, están rindiendo más o menos lo mismo, con las proyecciones, ¿no? Entonces, ahí tenés un poco de ser corto, ser largo, perdón, no es tan largo, este es bastante mediano, el TX26 porque amortiza, ya en noviembre paga una cuota, otra. Y ahí, Mariano, lo que tenés es que la curva CER ya rinde 7% de inflación. Digo, cuando uno mira el gobierno, está en que el riesgo país era mucho más bajo, todo, o sea, largo plazo el bono CER tiene que ir de la mano al riesgo país, pero en el gobierno Macri los CER estuvieron 5, 6%, entonces, y cualquier plan de estabilización, digo, cuando uno mira Brasil, tenía una tasa real del 5%, digo, decís... Lo que estás diciendo es que es una tasa real atractiva. Es atractiva, la verdad que es atractiva y podés irte un poquito más largo, capaz tenés un poco más de riesgo, pero tenés CER 7%, ahí está. Y Vopreal, ahí lo interesante es que vence en dos años y hoy tiene un rendimiento del 22% en dólares. Incluso a nosotros nos gusta más que lo que es Dollar Link soberano, porque hoy Dollar Link soberano rinde menos 8, menos 10. Vos justo hablabas de cobertura. La verdad que cuando uno hace el cálculo entre Vopreal y un Dollar Link que vence fin del 2025, tenés cuenta que hoy la brecha está en negativa, o sea, ya prácticamente, digamos, comprarte un soberano, capaz en los corporativos Dollar Link tenés, pero es un poquito más difícil, mañana no. Pero entre Dollar Link y Vopreal, nosotros nos gusta mucho más Vopreal, la verdad que no vemos riesgo que está dentro de este gobierno el vencimiento. Bueno, pero acá adentro el 50% de la cartera, que ahora vamos a ver el resto, el 35% está en pesos. Pesos. Indexado e inflación y el 15% en dólar. Tal cual. Esto entiendo que ves este tipo de cambios, los tipos de cambios financieros, no lo ves barato, este valor. No lo vemos barato, pero también lo que un poco los clientes y estas dos semanas obviamente nos mataron la pregunta y con razón, porque nosotros siempre venimos defendiendo, es, portafolio argentino promedio es altamente dolarizado, Mariano. Entonces a veces decimos, pará, la verdad es que hay una chance de que las cosas más o menos salgan bien, o sea, en la realidad y tampoco hay que pedir mucho, porque cuando uno mira el tipo de cambio real del financiero, estamos a niveles de diciembre del 2019, con superávit comercial, perdón, con superávit fiscal, con cierto superávit comercial, o sea, un contexto totalmente distinto, hay muchas cosas como bien explicaba Matías, para corregir, el oficial capaz de atrasar. Y un oficial que tiene olor a atraso, pero tampoco en términos históricos está atrasado. Tampoco está como Macri o Cristina o el final del gobierno de Alberto. Entonces, lo que nosotros un poco decimos los clientes, anímense al peso, obviamente en el mes a mes a veces el peso, pero a estas tasas creemos que algo de peso, Mariano, hay valor, digamos, eso es un poco el mensaje. Continuamos con el otro 30%, que acá son acciones internacionales, también salir un poco del riesgo. Acá es cobertura argentina, pero está dentro del riesgo argentino. Acá el otro 30%, acciones internacionales, ¿no? Amazon, PepsiCo y el Spy, que es el ETF. Sí, el Spy es el S&P 500, son las 500 empresas grandes de Estados Unidos. Nosotros decimos, estructuralmente, siempre tener el Spy, ¿no? Digamos, ¿por qué? Cuando uno mira la historia, digamos, el rendimiento promedio es del 10%, prácticamente en 20 años cayó dos o tres veces. Warren Buffett mismo dice que si él no se dedicara a esto, tendría Spy. Digamos, nosotros a los clientes eso no se discute, o sea, puede tener un poco más, un poco menos, pero la verdad que la parte de tener el mercado norteamericano hay que tenerlo siempre. Este año viene subiendo 16% en dólares y te ahorra eso de andar comprando, vendiendo. Y después viene el stock picking, no la selección. Pépsico, vamos más un poquito a lo tradicional, nos gusta más que Coca-Cola, generalmente los clientes buscan mucho algo, digamos, más para este perfil que baje un poco el riesgo. Tenés Coca, Pepsi, tenés Salud, Salud no está pasando bien en Estados Unidos, digamos, el gobierno Biden está presionando mucho a todo el sector y en la parte de consumo te defiende un poco. Pepsi, inclusive, tiene buenas presiones y Amazon es crecimiento, muy diversificado, tiene, bueno, todo lo que es software, pero todo lo que es también e-commerce. Y ahora sumamos el otro 20% que son el equity y acciones locales. Central Puerto, Pampa y Cresud. Tal cual, ahí tratamos de buscar de Argentina, acá un poco la tesis que tenemos es, digamos, qué puede andar bien con el contexto, digamos, por ejemplo, Pampa, con el nuevo, digamos, el nuevo programa de incentivo, El RIGI, digamos, tiene proyectos y más, sería beneficiado, Central Puerto con la normalización, de hecho, se normalizó gran parte de lo que es las tarifas, Cresud, digamos, Cresud uno ve los campos bastante baratos, digamos, la valoración que le da el mercado a los campos de Cresud son muy baratos, o sea, valen el 50% del valor mercado, entonces, tratamos de buscar calidad en las acciones locales, Mariano. Bueno, excelente, tengo una recomendación, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.iafp.com.ar, mirá, 10 de julio, matemática financiera, perdón, finanza personal 10 de julio, matemática financiera el 31 de julio y 14 de agosto, acciones 2, son tres cursos obligatorios, obligatorio para cualquier persona que quiera aprender, invertir y tener mejores conocimientos y mejor seguridad, y después, recordá que tenés hasta seis cuotas sin interés en todos los cursos, así que aprovechalo. Ahí está. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora con De Martín y asociados al siguiente WhatsApp, 1161-79-4486. De Martín y asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia y sin sacar turno en el consulado? De Martín y asociados, una consultora que además brinda acompañamiento, cuenta con años de experiencia, con sede en Italia y Argentina, dirigida por un equipo de profesionales expertos en extranjería. De Martín y asociados, una inversión a futuro. Invertí en Detroit de la mano de los expertos porque Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes con The Crypto Empresas expertos en servicios financieros. Entra ahora a TheCripto.la barra Empresas y coordina una reunión con un asesor. The Crypto, tu aliado para potenciar la economía de tu empresa. Bueno, Marcos, con todos los quilombos que tenemos en la Argentina es como que las elecciones de Estados Unidos las vemos como si fuera una serie más de Netflix, ¿no? Pero estamos en un momento si querés crítico también. A ver, dos, bueno, Biden, Trump, ya sabemos cuál nos puede ir mejor con la Argentina, pero quiero que me cuentes cómo está hoy, vos que vivís en Estados Unidos, cómo lo estás viviendo y también qué recomendación le podés dar a la inversión en la ni electoral de muchos argentinos, como a ver, estamos armando carteras de CDRs, cómo nos cubrimos ante un periodo eleccionario en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, claramente allá el tema electoral tiene mucho menos impacto en la economía que acá agatas, el americano sabe quién es el presidente ni hablar del ministro de economía, o sea, no existe. No existe. No existe. Y básicamente la sensación que hay allá es que gane quien gane a vos no te cambia nada. Parcialmente es cierto, pero no te cambia nada. Sí me parece interesante puntualizar un par de cosas. La vez pasada estaba en Raymond James, que supongo que es uno de los... que vino el jefe de inversiones y con todas cosas que no las tenía claras, las sentía, pero el año 23 fue el aumento de tasas de interés mayor de los últimos 40 años. Entre otras cosas, todo el sector inmobiliario cayó 36%, cifras que parecen argentinas. Y parte de esto es porque la administración Biden, es divertido porque parece latinoamericana, está plantada en bajar la inflación, ellos no plantan el dólar, pero suben la tasa, pero en el resto no hacen nada, aumentan el gasto, aumentan las restricciones a importar, aumentan las restricciones a que ente mano de obra, o sea, todo inflacionario salvo el instrumento monetario y esto genera distorsiones. La situación en la economía está mejorando bastante, no es booming ni mucho menos, yo no creo que vaya a haber grandes cambios de acá las elecciones, es probable que si gana Trump, sobre todo lo que se ve es una actitud más pro-empresa, esto claramente, y por otro lado lo que se vio el otro día claramente en el debate es que había, digamos, el texto del debate fue todo basura y lo único se dice en uno al otro es vos mentís, yo lo hice bien, vos mentís, pero el mensaje es hay un tipo que está en control de la cosa y que puede mandar y otro pobre que es una momia, este fue el mensaje. Yo creo que la otra cosa que es muy importante y los escuchaba y comparto básicamente la temática es que estamos en un cambio donde lo que viene es la tecnología nueva y hablando por ejemplo de las 500 empresas más importantes de Fortune hace 20 años, 30, la vida promedio era 65 años, ¿hoy sabes cuánto es? 15 años. El otro día salió que una empresa Nibia, Nibia, claro, es la más valiosa del mundo, hace un año yo no había oído hablar de esa empresa. Esto es lo que viene y esto es lo que estamos y de alguna manera lo que los Cilio más y todo eso están apuntando es a generar nuevos espacios geográficos donde trasladar nuevos Silicon Valley. Eso es lo que vale hoy y lo que está vendiendo hoy o venden Milley pero tiene que lograr algo. O sea, la oportunidad es enorme porque es como cuando cambiamos de cablear en tel a esto. O sea, te cambia todo y Argentina sería un país espectacular para eso y lo ven a Milley como si querés un loco lindo pero que es ahora tiene que mostrar que tiene éxito. Bueno, la foto ya se la sacó que es para empezar después falta decir bueno, convencerme un poquitito más para que te largue la guita. Y que es lo que hablábamos hoy en off antes la clave son las expectativas si logra mostrar que es capaz de gestionar un poquito para este lado realmente el cambio de expectativas es increíble porque como te digo y te digo una cosa más Elon Musk está planeando lanzar 40.000 satélites en los próximos dos años hoy hay 6.000 con Paypal y eso él va a ser el banco más grande del universo pregunta ¿a quién lo regula? quiero decir los estados perdieron capacidad regulatoria con la nueva tecnología y creo que lo que hay que empezar a pensar es en términos de la tecnología que viene porque ya está. Ya que estamos y también recién un dato interesante porque uno a ver hoy podemos invertir también un real estate internacional con un clic ¿no? Sí, claro recién hablabas de esta caída ¿no? que también tiene que ver mucho las altas a ver el mercado inmobiliario lo tracciona el crédito hipotecario todo tasa entonces si la tasa es muy alta no es como acá que acá no nos asustamos que te sube un banco 2% y la gente no saca crédito le parece caro lo vive caro ahora bien y más con tu experiencia que estás en ese mercado hoy ¿dónde está el negocio? ¿dónde se puede invertir aprovechando esta baja? Mirá en mi experiencia en el negocio en la industria mía de real estate que es un commodity de self-storage que es un commodity yo los últimos seis meses del año pasado me abstuve de comprar aunque me quedé sin stock porque los precios venían con las tasas del 2% o sea venían inflados de hecho el edificio que he comprado ahora que ahora estamos lanzando la promoción lo pagué 25% menos de lo que pagué hace seis meses hace seis meses 25% porque el mercado de real estate porque nadie toma crédito no porque el mercado de real estate ajusta por cantidad no por precio quiero decir la gente le cuesta entender que el departamento que valía 500 mil dólares vale 300 mil porque es su principal activo el mercado financiero no el mercado financiero ajusta por precio entonces tenés un periodo de digestión donde la gente no hay mercado no compra porque el precio es muy caro pero no vende porque no quiere bajar de precio y ahora bien ahí que estamos viendo imagen de los de los storage hoy para qué inversor es un negocio porque el argentino a veces piensa me hablás de Miami y digo quiero comprar un departamento una casa o algo por el estilo para quién sería mira la realidad es que yo primero la industria de storage es un commodity es una parte de la infraestructura con lo cual es lo más seguro que hay en real estate en el caso del producto nuestro como nosotros somos los inquilinos nos hacemos de cargo de todo no tenés que hacer cargo de nada estamos pagando entre 6 y 8% anual neto en dólares que para una inversión que no tenés que hacer nada y no tenés riesgo es altísimo y la realidad es que lo que descubrimos es que es el producto exclusivo único para cambiar del dólar colchón al real estate en Estados Unidos y al que no sabe nada no quiere saber nada y accesible porque cuánto es el mínimo y podés empezar por 25 mil dólares no te compras nada eso por un lado pero mi mayor inversor individual tiene invertido 2 millones de dólares tiene una empresa acá y me dijo me dio la clave me dijo mira Marcos tu inversión para mí es clave porque mi negocio es ganar plata haciendo lo que sé no ocuparme de si se quemó la heladera en el departamento de Brickell y para eso lo tuyo es único de hecho he vendido ya 40 millones de dólares y ahora estamos por dar un salto grande a entrar a promover el producto en toda Latinoamérica bueno interesante yo me quedo con eso 25 mil dólares no ingresas en nada y aún con 200 300 mil vas a perder plata porque a 10 mil kilómetros de distancia no sabés quién te administra el departamento tenés un montón de factores de riesgo que son muy difíciles de investigar de lejos buenísimo bueno una una recomendación un fondo de inversión destacado cada tanto tratamos de a ver lo que vemos destacado en el mercado lo mostramos en el programa se acuerdan que muchas veces hablamos del money market los fondos como una inversión de money market que son fondos para que vos puedas invertir por un día ok que son generalmente los utilizan las empresas para el manejo de caja me sobran unos pesos invierto y le saco una tasa de interés pero lo que no había en el mercado era un money market de dólares y acá tenemos mega qm sacó el fondo liquidez dólar los dólares que vos tenés en la empresa o que tenés en tu en tu caja de ahorro en dólares que si lo pones en el banco te paga prácticamente cero bueno ahora tenés un fondo en dólares que tiene liquidez inmediata vos invertís los dólares que tenés y lo podés rescatar lo que se llama un tesero y podés invertir por un día y obtener una tasa en dólares este es un tipo de fondo money market como recién contaba plazo de rescate contado puedo invertir el viernes lo rescato el lunes invierto el lunes rescato el martes inversión mínima mil dólares la moneda es en dólares y el horizonte inversión está pensado para una inversión de corto plazo es lo que se llama una inversión sin riesgo en que invierte el fondo en cuentas remuneradas en caución bursátil en caución a mercado y depósitos a plazo fijo cuánto te va a estar rindiendo esto bueno es muy superior a lo que te rinde tradicionalmente un plazo fijo en dólares te va a estar rindiendo más o menos un 2% anual pero repito es para te quedó plata inmovilizada de corto plazo te quedaron dólares por lo menos haces mover los dólares así que esto es lo que te genera es liquidez diversificación del riesgo renta estable y una operatoria muy simple y acá para el que le interesa está la página que es megacum.com.ar pero no quería dejar de destacar el primer fondo hoy de la industria en dólares no en pesos un money market en dólares para que cada uno lo pueda aprovechar bueno un temita más de de la semana ¿no? que superávit comercial ¿ok? uno dice bueno no habilita muchas importaciones está muy bien tiene que ver también por el tipo de cambio y la devaluación ¿no? eso es que lo hablamos antes es un tema importante para como a ver uno de los indicadores que tiene el gobierno también que lo recuperó sí por supuesto el flujo de dólares a través de la vía comercial que esté dando positivo es relevante si estuvieran en terreno negativo sería la situación un poco más preocupante el problema es que la balanza comercial es una parte de todo el balance de la cuenta corriente después tenemos lo que es el ingreso primario donde tenemos el pago de rentas el pago de utilidades y dividendos toda la parte que está muy intervenida hoy muy encepada por los controles cambiarios entonces en realidad la pregunta es ¿cuánto superávit de la balanza comercial necesitamos para recomponer el stock de reservas que está en cero y para sostener el flujo del resto de los componentes de la cuenta corriente que estructuralmente si quisiéramos usar esa palabra es negativo en Argentina también hoy lo que estamos viendo que se volvió a recalentar toda la parte de turismo de turismo emisivo y receptivo exactamente totalmente como decíamos recién está tan barato hoy la gente ya empezó a tomar un avión te vas a Chile bueno el turismo de frontera que es lo que el año pasado era furor con brechas enormes y ciudades que digamos estaban mucho más caras al otro lado de la frontera con Argentina eran uruguayos invadiendo entre ríos chilenos mendoza y toda la patagonia y el norte lo mismo con Brasil y con Paraguay y hoy ya estamos viendo el efecto inverso yo creo que debe ser de la reversión de flujo de turismo de compras más rápidas que hemos visto en mucho tiempo hoy salí por ejemplo Palermo que estaba lleno los restaurantes más que nada hoy está vacío ni argentino ni extranjero salvo alguno que siempre el distraído piensa que todavía es conveniente y barato Argentina viste que por ahí no se enteró que ya tenía el pasaje o algo por el estilo pero eso eso está pasando a ver tenemos la otra cartera es agresiva en serio la otra cartera es un poquito más picante es picante yo te digo no me gustaría decirle a la gente que es agresiva y después no lo es es picante es más picante más riego obviamente con la expectativa de obtener una mayor rentabilidad siempre bueno ahora Gonzalo vamos con tu tema y después vamos a meternos en la cartera si es agresiva nos tenemos que preparar para eso perfecto bueno hablando de técnicas agresivas vamos a hablar de algo que que ocurrió en un país del mundo pero básicamente cuando hablamos de técnicas de venta estamos hablando que el producto y el servicio es lo de menos que lo más importante es cómo lo vendes imagínense ustedes que van a un restaurante y tal vez tienen una primera cita y quieren sorprender a una persona ¿harían algo parecido a esto? invitar a un restaurante y pedir un plato especial y que venga el chef y como es tan especial viene con un grupo armado que te lo presenta como si fuese una joya espectacular y ahí aparece saca los condimentos y aparece un pedazo de carne espectacular que sale bueno en Dubai sale mil dólares esto lo sacamos de ahí un restaurante que hace lo que se llama la técnica de la espectacularización es decir el producto lo de menos es darle un contexto tan extraordinario tan glamoroso que genera varias cosas primero un efecto inolvidable para quien recibe la sorpresa segundo como siempre decimos un acto de viralizar tanto para la marca como para aquellas personas que muchas veces les importa más lo que ocurre en sus redes sociales que en su propia vida y también que por supuesto la experiencia en este caso de comer la carne esté bueno si la carne más o menos esto no tiene ningún sentido entonces vamos cada día a aquellos locales que tengan consumo masivo y que estén en locales comerciales vamos a una tendencia de la espectacularización lo que se llama la experiencia pero un paso más tiene que ser tan sorprendente tan impactante que la gente quiera ir ahí sencillamente para sacarse fotos para vivir y sorprender es una tendencia que va a crecer cada día más en Buenos Aires y en gran parte de Argentina y es una tendencia que vos tenés que aprovechar tratando de que la inversión de todo esto no sea muy alta para que justifique el riesgo lo que vendés es lo de menos lo importante es como lo vendés anda por ahí gracias Gonzalo que buena la cartera porque viste me pierdo la vi muy buena es agresiva agresiva hablando de esto se suscribió a nuestro canal de Youtube Mundo Dinero tenés que ingresar ahora lo buscas fácil Mundo Dinero en Youtube te suscribís porque aparte podés ver todo el contenido si hay algo acá que lo enganchaste tarde lo querés repasar repasar el programa y también porque tenemos nuestro programa en streaming los martes 18.30 que hacemos con los pesos versión streaming que no te podés perder así que suscríbete a nuestro canal de Youtube y de paso te cuento que los amigos de eInversiones presentan una nueva novedad podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro de lo que es el parque de la innovación el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez que es una locura porque tenés opciones de inversión desde 36.000 dólares ingresá ahora en eInversiones.com.ar eInformate y note que des afuera vamos a uno más y se ve en la cartela inversiones dale barriolamagdalena.com.ar un barrio que lo tiene todo bosque natural de más de 4 hectáreas ecoparque forestación si tiene árboles es un barrio que ya está consolidado no es un proyecto no es una maqueta porque mucha gente sale a buscar barrios y se va con proyectos y dicen lo tenés que esperar 10, 15, 20 años acá ya está listo le quitás incertidumbre es un barrio que lo tiene todo más de 20 hectáreas de zona deportiva barriolamagdalena.com.ar está ubicado en Canin donde está Canin pegadito a Ezeiza una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires así que si quieres cambiar tu vida para siempre barriolamagdalena.com.ar bueno cartera recomendada de la semana vamos a empezar primero dentro de la agresiva con lo light que es la renta fija después le metemos la renta variable acá tenemos 40% de renta fija que también 25% SER y después 15% a bonos en dólares o venano como el GD35 si acá el primer diferencia para siempre marcarle al público inversor es cuando uno tiene más perfil agresivo tiene que tratar de ir a buscar acciones lo que es equity menos renta fija que en Argentina si uno dice renta fija pero te pongo un soberano digamos de Argentina en Argentina todo es riesgo es riesgo digamos entonces eso si tenemos afuera pero bueno un poco acá la idea es bonos SER la parte en peso que ya lo explicamos y si voy a la diferencia que es el GD35 a ver los bonos argentinos soberanos son bonos que hoy cotizan lo que se llama una paridad baja o sea un precio muy por debajo de lo que lo deberían pagar si hoy se cancelara toda la deuda obviamente todavía hablamos del riesgo país el GD35 es el bono digamos muchos hablan de la L30 G30 la verdad que digamos los bonos soberanos en general son interesantes para estos perfiles el GD35 lo vemos mucho potencial aparte o sea ya hay bonos que te empiezan a pagar capital este bono te permite por ejemplo hoy rinde alrededor de 19 20% de una tasa por un periodo bastante largo si Argentina normaliza nosotros armamos distintos escenarios Argentina hace una normalización parcial que sería un riesgo país que baje algo hace 800 puntos intermedio entre lo que hoy tenemos y Brasil ya es un bono que te daría un retorno en dólares del 45% sumando los cupones así que es para apostar a normalización de Argentina el que no o quiere ser más conservador lo vimos anteriormente este es un por eso lo metemos en el perfil agresivo vamos a la otra parte 30% también acciones internacionales acá como aclaraste antes el SPY está para todas las carteras está siempre siempre que esto recuerda lo pueden comprar como CEDEAR es un ETF que está como CEDEAR lo compras en pesos 30 mil pesos salemos a unos 35 mil pesos perfecto y acá sumamos Globan y Vista que Globan quiero que me cuente de Globan que Globan Vista en un momento corrigió corrigió mucho defraudó a muchos y ahora como que se empieza a hablar de nuevo Globan que es lo que hay atrás de Globan que más allá de que haya corregido tanto no ahí Globan fue particular porque presentó el balance y fue muy arrastrado en realidad por otras empresas del sector que expresaron perspectiva negativa ahora cuando uno mira Globan la evaluación con respecto a sus ganancias es de 25 veces el S&P 500 hoy en día está en 20 veces digamos que si querés es algo un poco más estable digamos en lo que sería Globan es una empresa de crecimiento ahora ese número es más o menos un 40 o 50% de lo que Globan en promedio tiene Globan es una empresa de evaluación cara porque crece todos los años presenta resultados que crecen 40% la realidad es que lo fundamentan Mariano no cambió nada por eso es un buen momento para entrar a Globan solamente volver a precios de hace 4 meses atrás tenés un upside del 60% Globan tiene muy fuerte en inteligencia artificial muy fuerte justo lo que hablaba acá Marcos la nueva tecnología Globan está en todo negocios con Disney con la FIFA la verdad una empresa impecable pero bueno fue arrastrado por otras empresas del sector que sí plantearon duda y bueno Vista y Vista acá es un poco si se quiere apostar digamos Argentina pero con una empresa un poco más consolidada Vista Pacamuer demás excelente número es una empresa que yo siempre digo llegó a cotizar 2, 3 dólares la acción allá por el 2020 21 hoy está arriba de 40 40 y pico particularmente la tuve un buen tiempo creía que ya había subido todo y bueno siguió subiendo así que la ponemos acá para bajarle un poquito el riesgo al lag y acá metemos el otro 30% también ahora sí la parte de acciones locales Banco de Valores Mercado Libre y Pampa bueno Pampa ya hablamos ahí no me voy a meter digamos pero sí bueno Mercado Libre Argentina es el 20% pero después tenés toda la región Brasil México está creciendo mucho México Mercado Libre consiguió una licencia para lo que es una fintech en México tiene mucho Mercado Libre está apostando mucho México México mucho potencial porque tiene algo nerd showing una palabra que se puso de moda pero básicamente cada vez más Estados Unidos quiere cercanía y México es su cercanía entonces México tiene mucho potencial obviamente tiene la parte política como toda América Latina y Mercado Libre te permite posicionarse en mucho crecimiento de la región ¿Y Banco de Valores? Y Banco de Valores interesante ahí un poco lo que estábamos viendo es sector financiero argentino pero algo distinto Valo muchos no lo conocerán pero es un grupo financiero tiene lo que es Banco de Valores y recientemente está en un proceso fusión con Columbus que es un investment banking muy reconocido con lo cual es una empresa que le vemos mucho potencial a lo que es servicios y cuando uno compara con otro banco argentino puede ofrecer mucho servicio vinculado a un negocio financiero con mucho potencial si Argentina se normaliza excelente y después nos queda ahora vamos a ir a un corte y nos queda todo el tema de no hablamos de banco sistema financiero que muchos decían che lo ponía primero y ahora dicen pará lo quitamos la cartera o no pero antes que nada Matías que le quiero mandar un saludo también a todo el equipo de a Esteban Domecq de la consultora de INVEC no me sabía el nombre de INVEC la consultora que recibieron un premio impresionante gracias no lo quiero decir yo quedamos primeros en el ranking de estimaciones y de proyecciones para el año pasado para el 2023 que se entregan a mitad de año del año siguiente de Focus Economics que es una especie de consultora internacional como un REM pero internacional así que tuvimos la grata sorpresa a fines de la semana pasada así que muy contentos con todo el equipo bueno felicitaciones vi ahí seguí en Instagram estaban festejando no me invitaron al festejo no participé así que está bien en nada no ayudé en nada en eso bueno vamos a una pausa y enseguida volvemos gracias 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 Maizushi por acompañarnos como todas las semanas el mejor sushi 45438357 la pregunta acá Maximiliano tiene que ver a ver ya corrigió el mercado corrigieron los bonos las acciones también venían corrigiendo ya previo a los feriados ¿consideras que todavía falta todavía una pequeña corrección o yo creo que hay soportes es muy buena pregunta Mariano porque es un debate interno que siempre tenemos en el equipo de YOL Inversiones nosotros queremos que a ver el mercado cuando uno analiza digamos por ejemplo el gobierno Macri digamos el gobierno Macri previo digamos vos tuviste 2013 a 2015 una suba espectacular del mercado una vez que gana Macri el mercado la corrige corrigió hasta 35% lateraliza y recién cuando uno encuentra que en fin del 2016 empieza la última fuerte recuperación hasta los máximos del 2018 ¿qué quiero decir esto Mariano? el mercado tiene esa etapa digamos yo creo que vamos a entrar en una etapa de cierta lateralización ¿eso quiere decir no comprar? no porque la verdad es que está el famoso que uno dice anda acumulando porque nunca sabes el timing exacto yo no espero que en el muy corto plazo digamos tengamos un rebote fuerte del mercado entre otras cosas porque Matías la actividad económica vos ya pusiste precios de expectativa ahora quiero ver por ejemplo que vaca muerta empieza a explotar que el sector eléctrico empieza a explotar que digamos entonces me parece que el mercado no sé si mucha más corrección pero yo no esperaría una suba bruta ¿no? la lateralización digamos un cierto estangamiento y lo último muy cortito si le quiero preguntar algo a Marco perfecto y sistema financiero hoy empresas macro francés superbiela es ¿le bajás la ponderación hoy con todo lo que pasó o si intacta en caso que la estaban recomendando? nosotros lo bajamos nosotros preferimos más el sector energético preferimos más donde vemos que la ley es clave y apunta así que bajamos bueno Marco quería comentar algo estamos ahí hablando fuera no justo lo que él comentaba el near shoring que acá parece una cosa rara near shoring es la estrategia que está implementando Estados Unidos de trasladar los proveedores de China a Latinoamérica especialmente a México lo cual imaginémonos que esto es una oportunidad enorme para toda Latinoamérica especialmente para México pero no solo para México y México aún la nueva presidenta está Claudia que suena como de izquierda pero no como vidrio están enfocados en hacer un boom con México por el tema del near shoring hay empresas argentinas ya grandes que están pensando en invertir miles de millones de dólares mirando al near shoring bueno no metimos programón tenemos que irnos ¿no? ¿sí? bueno Matías un placer gracias Maxim un saludo a todo el equipo de IOL y de INVEC gracias Marcos también buen regreso a Estados Unidos y lo mejor gracias Angonza nos reencontramos el martes que viene 18.30 en lo que es ¿qué hacemos con los pesos? versión streaming buena semana chau